El grito, el grito, el grito, el grito, el grito Domingo 12 de agosto, ¿cómo están chiquillos? ¿Cómo están? ¡Ese! Atención, atención Porque viene rapidito, así nomás Viene el zancudo Draculón A pegar un picotón, maestro ¡Atención cabrón chico, preparen los cogotes Que llegó el rey del picotón El dueño del banco de sangre El zancudo Draculón Yo no sé lo que me pasa cuando voy a una fiesta Todo el mundo se arranca, nadie quiere bailar Sé lo que te pasa cuando vas a una fiesta Y de pronto contigo nadie quiere bailar ¿Será que baila bien? ¿Será que soy mejor? ¿Será que soy pulento? ¿Será que soy bacán? ¿Será que eres muy feo? ¿Será que chupa sangre? El picotón, cuidado, cuidado con el picotón ¡Epa! Juevatela, sacudos, juevatela Trácula para servirle, señalita Yo no sé lo que me pasa cuando voy Una yasta, todo el mundo se arranca En el coro, cómo está el coro, bonita El cielo, qué te pasa cuando vas A una fiesta, sí, de sóntoles Conmigo nadie te verá Será que baila bien ¿Será que soy mejor? ¿Será que soy pulento? ¿Será que soy bacán? Será que eres muy feo, maduro y chupa sangre, y todos arrancan de su picotón El picotón, el picotón, cuinado, cuinado con el picotón El picotón, el picotón, cuinado, cuinado con el picotón Pica que te pica, el picotón Arranca que te pica, el picotón Pica que te pica, el picotón Cuidado, cuidado con el picotón El picotón, el picotón Cuidado, cuidado con el picotón El picotón, el picotón, cuinado, cuinado con el picotón El grito, el grito, el grito, el grito, el grito Atención, atención Porque con el picotón Nos vamos a un concurso en Cachudeo Maestro ¡Hora de concurso! ¡Hora de concurso! ¡Sí! Y nuestros participantes son Lorena Y Eduardo Y estos cabros se pueden ganar Este minicón por este Un personal estereo ¡Atención, chiquillos! Métan la manito ahí y saquen una bolita El que me saque una bolita amarilla Será el que va a concursar primero ¡Ya! ¡La señorita! ¡A ella le tocó! Si usted acierta Con el resultado correcto de esa película Que hicimos en Puerto Aventura Usted se va a ganar un minicomponente Si usted no acierta, usted se va a ganar el minicomponente Y usted se va a llevar un personal estereo ¿De acuerdo? Vamos a ver, mire la película Corre video ¡Ah! ¡El Splat! ¡Río Grande! ¡Eso se llama! ¡Río Grande! ¡Mire, mire bien! ¡Río Grande! ¡Qué gato más bonito! ¡Ah, no! El gato va con... ¿Va cómo se llama? Con el... Con el juez al lado Ahí hay unos niños jugando Ahí viene, ahí viene, ahí viene cayendo En Río Grande el gato El gato viene con el juez al lado Oiga señorita Ahí se acabó la película Mire para allá Para acá ¿Quién cree usted que se va a mojar? ¿El conejo o el gato? ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¡El gato! ¿Usted? ¿Qué dice usted? Usted, señorita, ¿qué dice? ¿El gato o el conejo? ¿Cuál de los dos se moja en Río Grande? De Puerto Aventura El conejo El conejo, dice ella El conejo Vamos a ver ¡Corre video! ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver ¿Cuál llega mojado? Sigue mirando Vamos a ver Al gato lo veo sequito Y el conejo El conejo se mojó Y la señorita Se ve al médico en Porende ¡Ay, ey! ¿Usted se le llega? ¿Usted es ahí tranquilita Mirando para allá? Pero usted también Se va a ir con un premio Se ve a un personal estéreo ¿Usted viene de Villarrica? Sí ¿Y cuánto tiempo que está en Santiago? ¿Muchos días? No Pocos días Pocos días ¡Felicitaciones! Atención, atención, chiquillos Los invito Un ratito A estar en la pensión La pensión de Cachureo Hoy día no sé Lo que va a pasar Ahí viene la pensión Ahí vienen los personajes Y yo voy a salir Un ratito nada más No sé cómo hay gente joven como ustedes Que puede estar ahí sentado Sin hacer nada Hay tantas cosas que hacen en el mundo Aparte de verse Le dice usted No se le ocurre nada Pero ustedes tienen energías Deberían ocuparlas en algo grandioso Pero claro señora Yo por ejemplo la ocupo cuando bailo Oye Señora Perdió Señora ¿Cómo me refería a eso? ¿Qué le pasa señora? La nota un poco nerviosa Sí Lo que pasa es que estoy esperando una noticia muy Muy especial Claro Estoy esperando que don Walo le desclare su amor Ya no se burlen Y estén atentos por si viene alguien Ay yo mejor me voy a mi pie Eso Oye A siempre Yo voy yo voy yo voy Yo voy yo voy yo voy Buenas tardes Encontrará la señora de la casa Claro que está ¿Qué desea? Vení a entregarle una correspondencia Ya Déjala por acá No más fácil Momentito señor Mis órdenes son específicas Tengo que entregárselas a las manos propias De la señora de ella misma Oye, creo que no es dolor Pero cuéntanos por lo menos de qué se trata Es mi estimado gatito Una orden de lanzamiento Y la señora debe cancelar Esta suma de dinero Por eso estaba tan nerviosa Y no quería decirnos nada Ay, y por eso nos hacía sugerencias Para ocupar nuestro tiempo O sea, ustedes dicen que ella sabía Que nos iban a echar Y por eso quería que trabajáramos Oye, bebite, bebite, bebite Me van a dejar esta cuestión, oye Uy, pero esa, esa tremenda cifra A mí no me alcanza para ponerme con tanta plata Yo tengo unos ahorritos aquí Yo también, toma, toma Toma, toma, ahí tienes Ay, con eso está Ahí está Toma, toma Señor, señor No nos alcanza para el total, pero algo es salvo Mire, mil perdones, pero mis órdenes son específicas No puedo... Oye, pero tú no se viste un poco Oye, cabros, pero qué va a hacer esta señora Ay, yo sé lo que va a hacer Va a ir a buscar todos sus ahorros Solamente para que sigamos viviendo acá Tengo una idea Amárrenme aquí a la silla Chester, ven Es buena idea, sí Yo también me voy a armarrar a la mesa Nadie me va a mover de aquí No Budito, tú vigila la puerta y que no se vaya este malvado No lo dejo pasar, no lo dejo pasar Oiga, está aquí, me han llevado a volte de aquí, oiga Ni su camán me habían tratado de esta manera Por favor, una puerta No lo lanza 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 Señora, no le entregue ninguna plata a nadie Nada, no le entregue nada Pero ¿de qué está hablando? De la orden de lanzamiento Pero si es lo que más creen en el mundo ¿Qué? Sí, es que iría a la NASA Y me voy en el próximo vuelo a la luna ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora la atención Viene la tómbola Que venga la tómbola Ustedes tienen un ticket en la mano con un numerito Vamos a ver quién participa en nuestro próximo concurso Muy atentos, tengan el numerito en la mano Ahí vienen nuestras amigas Ángela con Maquita Y vamos a sacar ¡Eso! Atención, el primer número es Díganse bien, chiquillos, ¿ah? Por favor Atento Atento el lupo, dígalo ¡14.096! ¡14.096! ¡14.096! ¡14.096! Vamos a sacar otro más El otro número es el ¡39.183! ¡39.183! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡39.183! ¡Venga, venga, venga! ¡14.096! ¡14.096! ¡Y el otro, el 39.183! ¡Acá! ¡Muy bien! A ver, señora ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Chiquilla! Póngase ahí mirando Mirando hacia los huevos ¡Venga, venga, venga! Elija uno, señora ¿Qué color? ¿Rojo? El color rojo Traiga el huevo, Caribe Por favor, el color rojo No haga nada Téngalo en la manito Señora, ¿cuál elige usted? Verde El huevo verde Dice la señora El huevo verde Atención ¿Qué premio es el que tiene el huevo verde? El huevo verde tiene un scooter Un scooter ¿Y el huevo rojo? Un video grabado Un video grabado ¡Sí! Pérese, vamos a ver Si el huevo está crudo Usted se gana el video grabado Si el huevo está cocido Habrá un premio de consuelo Mirando a esa cámara, señora ¡Atención! ¡Rodo de tampones, maestro Joao! ¡Vamos a contar, amigos! ¡Uno! ¡Fuerte, señora! ¡Ay, señora! Le tocó Miren Le tocó un huevo duro ¡Uf! Mira Echete la cita y te lo comí Bueno, después se lo come a un gualo Vamos a tener un premio de consuelo para usted Señora Atención Mirando a esa cámara ¡Vamos a contar! ¡Fuerte, señora! ¡Y se ganó el scooter, señora! ¡Se ganó el scooter! ¡Felicitaciones! ¿Qué le pasa? ¡No, no, no! ¡No me digan nada! ¡No me digan nada, Marcelo! ¿Cómo es que no le digan nada? ¡Me voy! ¡Usted siempre habla mal! ¡No me digan nada! ¿Qué es que no me digan nada? ¡No me digan nada, Diego! ¡Ahí sí! ¡No me recuerde nada! ¡El otro día dijo Estoy en contra de la lata de los árboles! ¡Claro! ¡Era la tala de los árboles, no la lata! ¡Estoy aprendiendo a leer! ¡Tiene que aprender bien, pues! ¡He aprendido algo, pero lo que no puedo aprender, ¿sabes? ¿Qué cosa? ¡Olvidarla! ¿Todavía está con esa historia? ¡No le puedo creer! ¡Todavía recuerda la merluza que le sacaron del refrigerador! ¿Qué te pasa, Choni? ¡Estoy destrozado! Me dicen que estoy aburrido ¡Bailando, chiquillo, en la galería! ¡Que te he sacado en mi dolor! ¡Eso es! ¡Que piden lo que me ha ocurrido! ¡Yay! ¡Que una conserva en la te es mejor! ¡Me dicen que la vida me dio! ¡Baila, juegense! ¡Baila, juegense! ¡Que otro gato ya se la llevó! ¡Solo me quedó su aroma! ¡Eso, eso! ¡Pero a ella olvidarla no! ¡Como dice el coro! ¡Como olvidar! ¡Como olvidarla! 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 No, 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 no lo digo, no, no lo digo, no, no lo digo, no, no lo digo, no, no, no. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Jody, Johnny! ¡Mira los hay en todos lados! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Por ti es fácil decirlo! ¡Ja, ja, ja! Me dicen que estoy aburrido, que vivo encerrado en mi dolor. ¡Es ese! Yo olvide lo que me ha ocurrido, que una por ser velata es mejor. Me dicen que la culpa no tengo, que otro gato ya se la llevó. ¡Ay, ey! Solo me puse a tomar, pero a ella olvidarla no. ¡Eso, chiquillo! ¡Ahora! ¡Como en mi torna! ¡Como en mi torna! ¡A esa me rusa de mi corazón! ¡Una más! ¡Como en mi torna! 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 ¡A esa me rusa de mi corazón! ¡Como en mi torna! ¡Como en mi torna! ¡Como en mi torna! ¡Como en mi torna! ¡Baila, Juanito! ¡Baila, Juanito! ¡Pesar de todo! ¡Ya, bochoni! ¡Córtala! ¡No! ¡Mira! ¡Oye! ¡Te tengo flor de agarrete! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No lo olvido, no! No lo olvido, no, no lo olvido, no, 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 no No lo olvido, no, no lo olvido, no, 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 no El grito, 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 grito Vamos a una comercial y seguimos con más Cachureos Vamos maestro Cachureos, Cachureos Sí, 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 es Cachureos Cachureos, Cachureos Sí, 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 es Cachureos Cachureos, Cachureos Sí, 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 es Cachureos Cachureos Vamos chiquillos, aca y tal Ahí llegó, mírenlo No, no se burlen del profesor No te enchumamedia por Chender A ver, a ver El profesor Distraído Ido, 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 ido Siempre está muy apurado Aro, 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 aro O se olvida de la ropa Opa, 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 opa Hoy los lentes hacen dado Aro, 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 aro Él es un hombre muy sincero Cero, 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 cero Y trabaja todo el año Aro, 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 aro Sirve para tener sombrero Aro, 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 aro O se olvida el guapo zapato Aro, 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 aro Pero lo queremos Porque es muy buenito Pone buenas notas Y tiene buen corazón El otro día dijo ¿Qué es lo que dijo? La Santa María Ajá La niña y la pinta Pasan por constitución ¡Oh! ¡Ese! ¡Pero de la crea! ¡No, no, 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 no! ¡Es mi celebridad! ¡Sí! ¡Ahora cualquiera le gusta un celular! ¡Ja, ja, ja, ja! El profesor distraído Ido, 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 ido Siempre está muy apurado Aro, 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 aro O se olvida de la ropa Opa, 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 opa O en los lentes se ha sentado Aro, 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 aro Él es un hombre muy sincero Cero, 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 cero Y trabaja todo el año Aro, 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 aro Sirve para tener sombrero Ero, aro, aro, aro O se olvida el buen zapato Pato, 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 pato Pero lo queremos Porque es muy buenito Pone buenas notas Y tiene buen corazón El profesor distraído Ido, 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 ido Siempre está muy apurado Aro, 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 aro O se olvida de la ropa Opa, 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 opa O en los lentes se ha sentado Aro, 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 aro Él es un hombre muy sincero Cero, 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 cero Y trabaja todo el año Año, 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 año Sirve para tener sombrero Ero, cero, cero O se olvida algún zapato Pato, 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 pato El profesor distraído El grito, el grito, el grito, el grito, el grito Atención, atención Ya viene la triple W Fulera.com La lucha libre Divertida y entretenida Que solo cachuleos te entrega Hoy día viene Radio Man Masurator Y Susse Pase Vamos, un adelanto De lo que será nuestra lucha libre Marcelo, Marcelo La lucha ya está aquí Vamos a verla De lo que será nuestra lucha libre De lo que será nuestra lucha libre Johnny Latigo Johnny Latigo Vasureito ¡Gradio Man! Ahí está entrando Johnny Lattigo, es impresionante, la puerta, la gente, el público, la cama, la gente, ellos están, ellos están Johnny Lattigo saludando a la gente, eso es impresionante, esta cola ha hecho cosas maravillosas, este Johnny Lattigo está seguro que va a ganar. Y que aparece, básicamente, la mosca, la mosca, primera vez que viene al ring, oye, la mosca, se ingresó al ring, esta es la primera vez que pelea, eso es impresionante porque la mosca no tiene la experiencia que tiene Johnny Lattigo, Johnny Lattigo es un chabuinero y la mosca una cocina. Atención porque ahora viene Basureito, Basureito, el que se esconde y trae esa mancara negra, no es terrible más, horrible los personajes de la lucha libre, la triple WFM.com. Eso es terrible, cada vez que llega Basureito nos deja lleno de basura, toda la basura repartida por todas partes, no hay dignidad en esto. La gente, la gente recibe con acto la basura que está tirando, este es un tipo realmente desagradable, el contrincante es precisamente ese que aparece, el de tirando a Gladio Man, Gladio Man se acerca, se acerca al ring y esto se puede poner peligroso, la gente, la gente está perdidante. La gente lo aclama, pero no sé si lo aclaman o le llemen, la verdad que más pareciera que le tuvieran miedo, es favorosa esta imagen que estamos viendo, Dios mío. Gladio Man es una especie de terrorífico, se aproxima al ring, ahí está, la gente lo aclama, pero le llemen, es una mezcla muy extraña. Y una cosa, una cosa, fíjate, tiene sobre su casco, sobre su cabeza, el casco billón, esa alma mortal, que de estos días, de la risa de la gente, ahí se puede apreciar el casco billón, no sé si lo hubiera ocupado hoy día. Yo creo que esa cabeza debería usarla para barrer con toda la basura que usó ahí y que... Cuidado, que nos está mirando feo, mucho cuidado. Y comienza la nueva lucha. Esto más parece un baile de máscara, que parece una lucha libre. Pero no hay que olvidar que este es la triple W, es fulera.com. Es ruidísimo, ahí el gato Juanito parece que va a ser una especie de gato volador, ahí arriba de las cuerdas. Johnny Lático, que nada, es cierto, Johnny Lático. No, mi gato, se le llegó a caer el sombrero a Johnny Lático. Siempre cae más. Bueno, están bailando la mayonesa, o están peleando, esto es una cuenta de trajeto. Nosotros venimos a ver lucha libre, no va a haber un despliegue de baile y coreografías. Se le ha caído el gato, perdón, el oro a Johnny Lático, que está sin su oro. Atención, que va a girar, le está haciendo, le está haciendo sin abusón. Es el alma mortal con esa, ha roto, va a ver, ha roto gente, ha dejado todo por el mundo, se ha rotado. Fíjate que hay una cosa que Johnny Lático no sabe, y es que la mosca no se marea. La mosca con tanto va y le sabe como... ¿Qué está haciendo? Lo está enrollando, le está pagando con su propia moneda. Y yo pensaba que la mosca era boba, la mosca era boba. Y le pagó con su misma moneda, lo está tirando, lo ha mareado totalmente. Atención, que la mosca acaba de agarrar un pescado, una merluza. Una merluza, parece que algo le está pegando con la musa. No. Está haciendo una especie de pase mágico, lo está hipnotizando con el pescado. Está hipnotizando Johnny Lático, que por primera vez le descubrimos la cabellera. Hemos descubierto la cabellera de Johnny Lático. Mejor que se hubiera quedado con el gorro puesto, porque con ese pelo, con razón, usa gorro. Atención, me parece que lo están grupiendo, lo están grupiendo, y jamón y falta, no hace nada prohibido de esto. Esto es una lucha que está corrupta, una lucha corrupta. Pues puede oler de los labios, algo le está diciendo, algo está tramando estos dos. Juanito, por un pescado es capaz de cualquier cosa, Johnny Lático, así creíble. Y jamón y falta no cuenta, jamón y falta no reacciona. Jamón y falta, ¿qué está haciendo? Dice que eso no vale, tiene que ser la plancha, tiene que caer alguien encima. No puede ser la plancha que caiga Johnny Lático solo, hipnotizado por la mosca. La plancha la tienen que hacer entre dos. Le va a demostrar cómo hacerlo, le moca la mano, pero esto es increíble. Johnny Lático está perdiendo la pelea, no puede ser. Es que lo tiene totalmente obnibulado, está totalmente obnibulado. Absolutamente obnibulado, es increíble. Se le cayó el sombrero y perdió todo el... El árbitro le está explicando, así sale la plancha, que la mosca es boba, la mosca es boba. La mosca es boba, parece que solamente tenía planeado lo de... ¿Pero qué es esto? ¿Qué planta es esto? Vamos a creer que está en la playa, esa no es manera de la lucha libre, no es manera esa. Aquí está todo arreglado. Ha sido derretado, el árbitro y el público, ¿qué dice el público? Bueno, esto se ha terminado, señores, se ha terminado. Esto no puede terminar así, yo creo que es una falta de respeto. Uno viene a ver una lucha y se encuentra con una especie de... ...de cabina ahí entre medio, por un pescado. Atención, atención, que parece que se ha subido Claudio Mann al cuadrilato, ahí está Claudio Mann. Esto se está poniendo muy difícil. Tomáñez, va a tener una fiesta roja, no puede entrar todavía. Parece que Basureyton va a pelear contra Claudio Mann. Llega dos bolsas de basura. Dos bolsas de basura y con ella parece que va a atacar a la mosca. Esto es increíble, los dos más cochinos. El único más freito, le estamos echando el letrero. Están bailando, este es un baile de cochinos, los dos más cochinos bailando ahí. Está bailando la mosca, parece que también le han trupido a él. Si escucha esa canción, está perdido. Si escucha esa canción, está perdido. Ha perdido el rumbo, completamente ha perdido el rumbo. Está absolutamente perdido. Basureyton está, no está más de alto con dos bolsas de basura. No hay que olvidar que a la mosca le gusta la basura. Y en la baile se comienza a escuchar el himno de la mosca tan famosa. Ha caído, fue lanzado fuera del ritmo. Y el ganador, parece que el verdadero ganador de Basureyton hoy día en la lucha libre. Parece que tenemos ganador y parece que es Basureyton. Pero mira quién viene entrando, viene entrando, Vladio Man. Ahora se subió Vladio Man, cuidado que esto se está poniendo mal guiloso. Este sujeto sí que se está mal. ¡Amoni Balta fue, arrujó, hu السainers! ¡Amoni Balta fue, arrujó, huás, hués, 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 hun, hués... ¡ Ohio, Ohio, oh, huy, huy, huys! ¡Mani Balta está al suelo insolviente! Yo no creo que Jamón y Palza vuelvan a revisar, lo veo que está muy malo Yo creo que Jamón y Palza se rompió un par de huesos Pero no me lo pierdo, la persona ha ido No, se espaló Cuidado que está revaloso, es un solo revaloso Basurator no se puede nunca firmar bien el restaurador húmedo Ahí Johnny Lático está en eso, oh Dios mío Yo no creo que logre balance, no creo que logre balance Johnny Lático tiene algunas armas que pueden ayudar a Basurator Lo llama, pero eso está muy increíble Basurator se respala cada estante Atención, se está agarrando el casco billón Basurator ha sido derrotado y la gente, la gente está muy triste Basurator, Basurator La Leomán va a barrer en esta pelea Se está sacando La Leomán se acaba de sacar el casco billón Se acaba de sacar el casco billón La lavar de la cara, la joder de la ropa Y lo lava con detergente, los diosolves van a morir empacados Esto es una falta de respeto Esta fue una más Mucha divertida que se tenía aquí en Cachuleo Nos vemos vosotros mismos nuevamente Con un poquito más Vamos a comenzar y seguimos entonces con el programa ¡Cachuleo! Cachuleos Sí, 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 sí Es cachuleos 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 Sí, 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 sí Es cachuleos Y atención ¿Quieren bailar con las modelos? ¿Quieren ir todo comercial? A ver, vamos a hacer todos juntitos Vamos a ver qué tal le sale la ida A un concurso, todos juntos Maestro, un, dos, tres, concurso ¡Hora de concurso! ¡Hora de concurso! ¡Sí! Y nuestros concursantes son Álvaro Y Milán Y ellos se pueden llevar Este hermoso televisor O una entretenida cámara fotográfica Que les vaya muy bien, chiquillos ¡Atención, atención! Explíquenle a los niños de qué se trata este concurso, Chester Hoy no es cierto, solamente tienen que Rearmar la torre de pizza O sea, tienen que tomar un cubo de un color y ponerlo No estar al otro lado Traer el cubo de otro color y ponerlo arriba O sea que primero hay que desarmar entonces ¡Por supuesto! Vamos Juanito y vamos, Emilia Desarmen eso Y vamos allá a Pilar y a nuestro amigo Que no le veo el nombre aquí Álvaro Cada uno va a partir de un lado hacia otro Tienen que poner primero los cubos azules Luego los rojos Y al final los amarillos Tendrán un minuto y medio de tiempo Atención A partir de ahora Los azules abajo Usted Álvaro primero Atención Atención ¡Tiempo! Vamos a la barra A ver Vamos Vamos Si no se le caiga la torre de pizza ¡Bájale! ¡Bájale! Póngalo bien Tiene que estar bien puesta Para el otro lado Para el otro lado La puso al revés ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tiene la barra! ¡Tiene la barra aquí! ¡Ahí tiene la barra! ¡Tiene la barra aquí! ¡Tiene 22 segundos! ¡23! ¡Cuidado con botada! ¡Ahí Álvaro! ¡Qué cabrón para ti! ¡Suba de nuevo para acá! ¡Por allá señor! ¡Por allá! ¡33 segundos! ¡Y Álvaro! ¡Ahí Álvaro! ¡Ahí Álvaro! ¡Tiene que armar todo de nuevo Álvaro! ¡Se le cañaron todas! ¡44 segundos! ¡Vamos rápido que el tiempo se le va a acabar! ¡Vamos! ¡La barra! ¡La barra! ¡Hágalo con calma! ¡Con calma! ¡Póngalo! ¡54 segundos! ¡Vamos Papo! ¡Pero Álvaro no! ¡Llegamos al minuto! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Uy! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Este concursante no da fuego! ¿Qué pasa Álvaro? ¡No Álvaro! ¡Ya pase! ¡Vaya acá! ¡Vamos al otro lado! ¡17 segundos! ¡1 minuto 20! ¡9! ¡8! ¡7! ¡Pero para! ¡Qué morro! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Le faltaban dos casuelas! ¡Ja ja ja! ¡Oiga! ¡Fíjese el premio que se perdió Don Juan! ¡No me dijo Álvaro! ¡Se perdió un televisor! ¡Oh! ¡A ver! ¡A usted Pilar tiene que hacerlo con calma! ¡Trate que la cosa ahí al medio quede pero bien pegadita! ¡Atención! ¡Primero los azules! ¡Fíjese bien que esté la torre de pisa hacia arriba bien armada! ¡Y vamos por un minuto y medio a ver si Pilar se llama el televisor! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Pilar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente la primera! ¡Vamos! ¡Hasta ahí vamos bien! ¡Hasta ahí vamos bien! ¡Con calma Pilar! ¡Con calma! ¡Ay! ¡Venga cuidado porque se le puede caer ahora! ¡Suba despacito! ¡Bien hoy! ¡24 segundos! ¡A lo mejor se llega el tele! ¡La barra! ¡Pilar! ¡Pilar! ¡30 segundos! ¡Ay! 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 ¡Redobla de tambores maestro ya! ¡Redobla de tambores! ¡Maestro! ¡Redobla de tambores! ¡Cómelo con calma! ¡Mirad con calma! ¡Que no se le caiga la torre! ¡Equí agua! ¡Equí agua! ¡Equí agua! ¡Equí agua! ¡Vamos a la música maestro! ¡Cincuenta y un segundo! ¡Cincuenta y un segundo! ¡Cincuenta y un segundo! ¡Ponga el rojo de nuevo! ¡Ponga el rojo de nuevo! ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Póngalo bien! ¡Póngalo bien! ¡Délo vuelta! ¡Délo vuelta! ¡Délo vuelta! ¡Un minuto 7! ¡Tiene que dar vuelta el rojo arriba Pilar! ¡Délo vuelta! ¡Tiene la torre! ¡Ay! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Estamos llegando los últimos 10! ¡10! ¡9! ¡No se ganó el televisor Pilar! ¡No sabe cuánto lo siento! ¡Iba a Viena! ¡Pero le vamos a entregar una cámara fotográfica a cada uno con el grito en Cachureo! ¡Todo gana en Cachureo! ¡Carime! ¿No le gustó el concurso, Carime? ¿Qué le pasa? ¡Ando un poco con dolor de garganta y me duele el oído un poquito! ¿Oí la garganta? ¡Oh! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, está enferma, está enferma, está ni de que llamar al otorrinolaringólogo! ¡Urgente, urgente! ¡Ahí se va a mejorar, aseguro que sí! ¡Ah! 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 El otorrinolaringólogo, como antes también el geólogo, y como luego el odontólogo, tomaron una decisión, llamaron a Pepe el radiólogo, y a su compadre el entomólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron a bailar el sol. Esto que ustedes bailan es Cachureo, señores Cachureos. ¿Qué es esto? Esto que ustedes bailan es Cachureo, señores Cachureos. ¡Yepa! ¡Ja! ¡Ay, ey! ¡Ja! El otorrinolaringólogo, como antes también el geólogo, y como luego el odontólogo, tomaron una decisión, llamaron a Pepe el radiólogo, y a su compadre el entomólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron a bailar el sol. ¡Ja! 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 Una huella en nuestros corazones! ¡Muchas gracias! ¡Ja! 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 Esa es un de rica Y es el mango para acá Un casete de castiureo Muy bien, lo hizo muy bien Atención, atención, es tiempo de concurso En castiureo maestro ¡Hora de concurso! ¡Hora de concurso! ¡Sí! ¡Bien, bien! Hoy participan Manuel Paola Y ellos compiten con Andrea Y Mauricio Y se pueden llevar Esta entretenida bicicleta O un personal estéreo ¡Listo Manuel! Usted va a tener Un minuto y medio Un minuto y medio para votar la mayor cantidad De palitroque Yo toco el pito y la señora Paola comienza a gritar No le saque nunca el micrófono a la señora Paola ¡Atención! ¡Tiempo! ¡A su derecha! ¡A su izquierda, a su izquierda! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A hacia el lado! ¡Ahí adelante! ¡Ahí! ¡Atrás! ¡Ahora! ¡Toma la cámara! ¡A la izquierda! ¡Ahí va! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Manduel! ¡A la derecha! ¡Ahora! ¡Ivo a pasar al lado tuyo! ¡A delante! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Manuel! ¡Ay! ¡Casi me agarra! ¡Casi me agarra! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la derecha! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡40 segundos llevamos y solamente dos palitos. ¡A la izquierda, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ahora señor Le pegó atrás en el Tan Bembe Solamente 1, 2, 3 Y 4, 4 palitroques 4 palitroques Vamos a ver cuánto hace don Mauricio Pero antes vamos a ver en cámara lenta Cómo este caballero lo hizo, más o menos Lo hizo más o menos Saludo al público ¿Tiene algo que decir señor? Sí, saludo al pequeñito que tiene un letreto que dice Mi ídolo es Chancho Man ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A la izquierda está? O sea que usted está viendo señor ¿Cómo saca esto a la izquierda para allá? Mírese la que hay un billete Señora, recójalo ¡Ya, vamos! Atención, atención La quiere tocar señor, tóquela Aprovecha de tocarla aquí porque en la cancha parece que no la toca nunca Atención, atención Un minuto y medio Y comenzamos Ahí, ahí, a la derecha A la izquierda, a la izquierda Ahí, tómala, tómala Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Todo fuerte Bien Ahí, ahí, ahí Atrás, atrás A la izquierda A la derecha Ahí, ahí, ahí Adelante, adelante Ahí, ahí Tírala, tírala 11 segundos Fuerte, fuerte Bájale Bájale Tómala, fuerte A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Tómala, a la izquierda A la derecha, a la derecha Ahí, ahí, ahí 25 segundos Ahí, ahí Fuerte, fuerte Cuidado Don Cuélo Cuidado Don Cuélo Cuidado Don Cuélo Tómala, tómala Fuerte, fuerte Fuerte Ahí, ahí Cuidado Don Cuélo A la izquierda, a la izquierda Cuidado Don Cuélo Al frente Ahí, a la izquierda Ahí, ahí, a la izquierda A la izquierda Un minuto A la izquierda A la izquierda Ahí A la izquierda, a la izquierda Queda una Un minuto Y el ganador absoluto ¡Pensé! ¡Pauricio! ¡Pauricio y la señora Andrea! ¡Eso! Mirando para allá, chiquillos Cada uno de ustedes se va a llevar una bicicleta para la casa ¿Está bien, señora? Sí, feliz Muy bien, nos lo felicito Muy bien, muy bien Y seguimos con más cachureos Y ahora pasear en bicicleta, cabro ¡Ja, ja, 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 ja! No me diga, no me diga ¡Ay! Vamos a ver, ¿quién va a cantar para entregar la música en el Cachureo? Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto Que me sucede igual en talca como aquí No sé por qué cuando es poco muy nervioso Me da un picotoncito aquí en la nariz Si en el colegio hay un examen importante ¡Qué tal, Seumbo! Por las notas me regalla mi papá Me da enseguida un cosquilleo excitante Que por desgracia siempre me ha sentido cruzar ¡Ay, claro, claro! ¡Ay, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ay, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ay, sí! Ya no me puedo resistir ¡Ay, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! El otro día conocí a una niña linda ¡Ay! Y de inmediato la invité a pasear ¡No me digas! Pero la niña se marchó muy asustada Cuando me vio de aquella forma estenudar Si en un partido de mi barrio soy arquero Y en un avance el delantero va a chutear Me da tan miedo cuando chutean el arco Que me tengo el porque poco ¡Ay, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah, sí! Ya no me puedo resistir ¡Ah, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Sí! ¡Epa, pa! ¡Ese! Vamos a ver cómo están por aquí ya ¡Ay, qué susto! ¡Ajá, ajá! ¿Por qué? Ahí está la cosa ¡Sí! ¡Cuántas canciones hay en el Chacé de Cachureo 2001! ¿Cuántas? ¿No sabes? ¿Eh? Y yo les dije que sabía saludar ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah, sí! Ya no me puedo resistir ¡Ah, sí! ¿Cómo me pica la nariz? ¡Ah, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah, sí! ¿Cómo me pica la nariz? ¡Atención! 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 ¡Es tiempo de concurso! ¡Casi uno maestro! ¡Póngale, Wendy! ¡Hora de concurso! ¡Hora de concurso! ¡Sí! Y nuestros garzones son... Gastón Gladys Edgardo ¡Ja, ja, ja, ja! Y Daniela Y ellos se pueden ganar Este hermoso videograbador O un scooter ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atención! ¡Un minuto y medio, señor! Para llenar todos los platos tienen un minuto y medio Primero hay que poner los platos, después los tederines No se pueden afirmar de la mesa Después vamos con ustedes, caballeros Don Gastón y la señora Gladys ¡Tiempo! ¡Vamos, Gastón! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Que bueno acá! ¡Viva, Gastón! ¡Viva, Gastón! ¡Viva, Gastón! ¡Le toca, señora! ¡Viva, señora! ¡Viva, Gastón! ¡Ya! ¡Sigue, Gastón! ¡Sigue, Gastón! Llegamos 15 segundos ¡Viva, Gastón! ¡Venga, señora Gladys! ¡20 segundos! ¡Ay, señora! ¡Arriba! ¡Ay, señora! ¡Ya! ¡Saltos, saltos, saltos! ¡No se puede afirmar de la mesa, señora! ¡Ya! ¡Viva, Gastón! ¡Bien! ¡Adiós! ¡35 segundos! ¡Arriba! ¡No se puede afirmar de la mesa! ¡No se puede afirmar de la mesa! ¡Sáquenla, señora! ¡Sáquenla, señora! ¡Señora, Santi! ¡Un minuto! ¡Yo me voy a ir aburrido! ¡Un minuto! ¡Seis segundos! ¡Ayuda, Salia, señora! ¡Arriba, Nadys! ¡Arriba! ¡Ya, señora! ¡Ya, señora! ¡Con calma, señora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, bien! ¡Siga, señora! ¡Muy bien, señora! ¡Siga! ¡Por ahí va, señora! ¡Por ahí va! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Siga! ¡Siga! ¡Seis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me está desarmando la señora! ¡Oiga! ¡No, mi Dios, ni un plato! ¡No, mi Dios, ni un plato! ¡Qué vamos a hacerte, guapre, por favor! ¡Oiga, pero qué vamos a hacer! Yo no sé por qué con este concursante tan vacuna ¡Nos vamos a llegar! ¡Don Edgardo y Doña Daniela! ¡Les toca a ustedes! ¡Venga, por acá! ¡Venga, vamos! ¡Un minuto y medio! ¡Tiempo! ¡Tiene que ponerlo bien! ¡Viene Edgardo! ¡Tiene que caer los platos medio a medio! ¡Vayan sacándolo! ¡Quieres también, chiquillos, por favor! ¡Vayan sacándolo! ¡Quieres también! ¡Don Juan, no te coberás, por favor! ¡Aquí el plato! ¡Aquí, señora! ¡La mano también! ¡Apúrense, señora! ¡Frente acá! ¡Acá, comensal! ¡Tiene que haber un plato! ¡Tiene que poner los platos! ¡Frente a frente! ¡Vamos ahí! ¡A ver ese! ¡No, no sirve! ¡Ay, perdón, señora! ¡Ahí sí, ya! ¡Ay! ¡Llegamos 35 segundos! ¡Apúrense, Daniela! ¡Parece que no habrá tallarines en la casa! ¡Uy, qué malo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquenla, señora! ¡Sáquenla, señora! ¡Y Edgardo! ¡Con carne, Edgardo! ¡Bien, Edgardo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señora! ¡Le queda un plato más! ¡Dos platos le faltan, señora! ¡Concéntrese en ese plato para poder servirte a Yarine! ¡Llegamos un minuto! ¡Bien, señora! ¡Siga para allá! ¡Ay! ¡Un minuto, diez segundos! ¡Un minuto, diez segundos! ¡Con un plato de tallarines que así va a ser a los ganadores! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Uno! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué opina usted, Chester, de este concursante? ¡Por favor! ¡Han sido un poquitito vacuna! ¡Un poquitito lo más! ¡Bueno! ¡Primera vez que no hay premio en este concurso! ¡Lo invito a comer a Yarine! ¡Lo invito! ¿Usted lo quiere hacer? ¡Échale a andar la huicha, Juanito, por favor! ¡Por qué bien! ¡Oye, caesos! ¡Échale a andar la huicha, Juanito! ¿Está conectado eso? ¡Ya, Juanito! ¡Cuidado con caesas, tíos, concursantes! ¡A ver! ¡Ya! 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 ¡Léjalo! ¡Ay, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Le tenía que embarrar! Pero, chiquillo, le vamos a dar un scooter a cada uno para que se lleve a la casa. ¡Un premio de Consuelo! ¡Eta! ¡Saludad! ¡Felicitaciones! ¡Epidemia, epidemia! ¿Cómo el paso que hace usted cuando canta el agite? ¿Cómo el paso? ¡Ajite, agite! Pero no lo escucho cantar, epidemia. Póngale en puerta, ¿eh? ¡Ajite, agite, agite el corazón! Y la parte de los tambores, me gusta. ¿Cómo es la parte de los tambores? ¡Así! ¡Ajite la bandera! ¡Ajite los tambores! ¡Ajite los tambores! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién agita los tambores aquí? ¡Apóngase de pie! ¡A ver! ¡Ajite los tambores! ¡Ajite la cadera! ¡Ajite los tambores! ¡Eso! Si le ponemos música, sale mucho más lindo, bueno. ¡Ajite! ¡Se armó la fiesta! ¡Con el robo de la gente! ¡Eso! ¡Y estamos invitados! Pero todos, Juanitos, todos a bailar. Usted, Wenselago, venga. Habrá que pagar por bailar. ¡No, Wenselago, gracias! ¡A bailar, a bailar! ¡Eso es! ¡Vamos, cabros! ¡Ajite las caderas! ¡Ajite los tambores! ¡Ajite la alegría! ¡Se viene la locura! ¡Ajite las banderas! ¡Ajite los tambores! ¡Qué ritmo de la agite! ¡Están los corazones! ¡Ahora! ¡Ajite! ¡Ajite, agite el corazón! ¡Que ya llegó la agite! ¡Que ya llegó el campeón! ¡Ajite, agite, agite el corazón! ¡Que ya llegó la agite! ¡Y pongan el robo! ¡Y eso! ¡Todo bien a usted! ¡Epa, epa! ¡Epa, cabruchico! ¡Y usted, señora! ¡Y boca de sol! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ya, ya, ya! ¡Ajite las caderas! ¡Ajite las cinturas! ¡Se viene la alegría! ¡Se viene la locura! ¡Ajite las banderas! ¡Ajite los tambores! ¡Los tambores! ¡Ajite, están los corazones! ¡Ajite, agite, agite, agite el corazón! ¡Que ya llegó la agite! ¡Que ya llegó el campeón! ¡Sí! ¡Ajite, agite, agite el corazón! ¡Que ya llegó la agite! ¡Y ponganle color! ¡Eh, hágase la vueltecita! ¡Ajite la vueltecita! ¡Ajite, agite, agite demasiado! ¡Voy a descansar! ¡Sí! ¡Cuídese, Chester! ¡Usted está muy viejito! ¡Y boña! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, dése la vueltecita que me gusta a mí, eh! ¡Ajite las caderas! ¡Ajite las cinturas! ¡Ajite las cinturas! ¡Ajite, agite, agite, agite! ¡Ajite! ¡Se viene la locura! ¡Ajite las fronteras! ¡Ajite las fronteras! ¡Ajite los tambores! ¡Ajite, agite, agite el corazón! ¡Que ya llegó el agite! ¡Para que te ríe, te ríe! ¡Ese es el que dice Oxxo! ¡Toma! ¡Ajite, agite, agite el corazón! ¡Que ya llegó el agite! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que ya llegó el campeón! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Este es el corazón amigo! ¡Si Dios así lo quiere! ¡Más cachuleo! ¡Nos vemos en el próximo bingo! ¡Ese es!